Todo pasa en 24 horas. El viernes se presentará en el Teatro Regional la banda chilena Lucy Bell. Será a las 7 y media de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en el sistema Pass Line. En el mismo lugar y horario, pero el sábado, estará Pedro Ruminot. En el caso del Comediante Nacional, las entradas se pueden comprar en la página de Punto Ticket. Siempre en el TRM y a las 19.30 horas, el martes se presentará el Lago de los Cisnes. Espectáculo que contará con la participación especial de Alexander Volchkov, bailarín principal del ballet Volchoy. Tickets se pueden adquirir en el sistema Pass Line. El domingo entre las 14 y 18 horas, en la Plaza de Teno, se celebrará el Día de la Niñez. El plato principal lo aportará el show en vivo del Perro Chocolo. Con Cauquenes ya definido, desde este viernes se desarrollarán los campeonatos provinciales de Cueca Adulto Mayor que faltan. Ese día corresponderá a Linares. Comenzará a las 2 de la tarde en el Gimnasio Municipal de Retiro. El lunes será el turno de la provincia de Talca. Se efectuará en el Teatro Municipal de San Clemente a contar de las 15 horas. Finalmente, el martes, se le tocará a Curicó. Será en el Teatro Provincial de esa comuna a partir de las 3 y media de la tarde. Este sábado y domingo se realizará la Expo Gastronómica Maestros del Fuego. Será en el sector del Peñasco, en el Cajón del Archibueno. Habrá un torneo de Cordero al Palo, además de las presentaciones de La Moneda de Oro, Los Potros del Sur, Show Infantil y Jefe de Jefes. Todo pasa en 24 horas.